bueno qué tal cómo están buenos días el día de hoy pues queremos informarles la fecha el día la entonces vean ustedes chino muy bien embotado ha cumplido su reto y lo ha cumplido bien bien venga para acá no se esconde ahí y como yo venga socia y la china no viene a estar con nada para dónde va para el pueblo me llamaron para el pueblo para el pueblo a comprar pero hoy no se bañó el aceite en la cabeza callate vos no se bañó bien se bañó hoy Marta claro que sí pero en aceite pero se bañó en aceite eso es lo bueno que se haya bañado con aceite me bañé temprano pues sí lo que pasa es que habladora es ella pregúntale si se bañó ella si no se bañó primero me bañé hoy pues se va a llenar como ya la bomba ya no nos sirve a la casa de mi mamá no hay quien no va a bañar bueno miren pues el día de hoy chino yo quiero felicitarte gracias porque has llegado a la meta que tenías que te pusieron y yo don Gabriel me dijo que quería hablar con chino para felicitarlo pero vieran de que yo le estoy llamando y él me tira de una vez como que me tiene bloqueado de llamada no disponible está ocupado no no porque si de una vez no disponible yo le mandé un montón de mensajes mira y le empecé a mandar mensajes y mira le llamo aquí mira pero si está bloqueado va que estaba bloqueado de llamadas pero solo de llamadas porque de mensajes no de una vez mira no disponible ajá bueno entonces después cuando ella me pueda llamar pues le grabamos el video así es para que te felicites bueno el día de hoy chino el chino empezó el reto aquí dice reto cumplido mira si ya me marcó el chino empezó el reto y yo creo que vamos a ver aquí no yo creo que fue aquí ahí está el chino empezó el reto y a las 10 de la mañana empezó el reto el día 23 de septiembre 23 de septiembre ahí dice reto 23 de septiembre ¿verdad? y 24 de septiembre 4 vale hoy 5 reto cumplido noviembre entonces el chino cumplió su reto y que podemos vamos a entregarle el premio de que que como se llama y Vivi hagámonos un poquito para allá por la moto por la moto este aquí así lo bloqueamos la moto ya no pasa nada ese y es ok antes de entregarle el dinero a chino no sé si chino quiere expresar algunas palabras que se siente no tomar y que se siente en tu experiencia chino pues fíjate en tu experiencia de que tomabas que es lo que viviste y en tu experiencia de no tomar este mes y medio que es lo que sentiste y que es lo que viviste fíjate yo voy a decir esto fíjate cuando tomaba yo me sentía el hombre más hecho lata de todo el mundo porque porque no me podía comprar nada este recibía mi pago cuando me pagaba a donde iba directo a la cervecería a solo ahí va pero el 14 de septiembre fue que me pasó algo muy malo que hasta me quedaron me dejaron sin nada entonces de ahí vine a reflexionar yo que la borrachera no trae nada bueno va y entonces por la borrachera he perdido varios teléfonos y lo que me pasó me pasó bastantes cosas verdad me quedaba tirado me raspaba todo pero hoy gracias a Dios ya este mes y medio yo me sentí el hombre más como te dijera yo un hombre más activo más activo así es así es así es y pues hay que darle gracias a Dios porque Dios me ha permitido este mes y medio que he llevado ya no tomar me han dicho chino vení unos amigos los que he tomado mucho más antes me decían chino vení echarme una cerveza gracias ya no todo y por qué porque ya no quiero volver a caer a lo mismo no es por alguna mujer ya no eso ya ya me pasó lo que me tenía que pasar tomé una experiencia muy fea y pues yo creo que estar así orgulloso ser un hombre bien formal yo creo que esto me va a llevar a algo mejor y pues oye que dale gracias a Dios por qué porque Dios me ha hecho cambiar y pues aquí estoy junto con ustedes y a pesar que don Gabriel verdad es una buena persona hombre hombre de buena palabra no no se no no se arrepiente verdad entonces él es un hombre cumplido más que todo y yo también le cumplí porque no lo quería llevar a una a una mentira va entonces aquí estoy yo parado dándole gracias a él porque él me ha ayudado también a pesar del reto que me dijo va y estos tres mil ochocientos y tal pues esto ya me va a servir de algo para mí y pues decirle gracias y pues hoy estoy muy agradecido con Dios porque él me ha dado la vida y también a don Gabriel y a todo el público que me ha tomado precio muchas gracias bendiciones siempre y que Dios me los bendiga gracias bravo Chino bravo esto cumplido de verdad es algo maravilloso es una meta y aparte el incentivo que había para poder cumplirlo yo creo que y esta mujer la quiero más que como mi hermana va gracias 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 yo también te felicito va porque verdaderamente lo has logrado y espero pues en Dios que sigas así echándole ganas a la vida no te rindas te metas yo sé que primeramente Dios lo vas a lograr así es así es esta Mariela la que me ha tomado como mamá verdad porque ella me ha dado consejos a pesar que no tengo mi mamá pero ella me ha servido muchas palabras así que me ha dicho y yo le he tomado sus consejos a ella pues gracias estoy muy agradecido a contigo Mariela y hoy lo que te dije que te iba a invitar a una tu comida y yo siempre te lo soy un hombre cumplido y te lo voy a dar de todo corazón gracias Chino imagínate Chino ahorita que ya no tomaste a tu dinero porque ni tomar se gasta dinero y imagínate y no te estás enfermando a vos mismo tu cuerpo pues porque vos sabes que la cerveza hace mal va y unas veces no va a fin yo quiero el grupo que me den un abrazo yo quiero el grupo que me den un abrazo ah claro salud de pobres diablo un abrazo el grupo un abrazo el grupo muerto Chino un abrazo Chino solo de a 200 ya Rola que haría Rola? ah lo va a tomar Rola ya no viene dos días dos días toda la semana ya no regresa gracias mis compañeros del grupo una semana no viene si se pudo si se pudo muchachos si se pudo claro que si bueno ahorita vamos a ir a chupar ya no se puede cuando se nos proponen chino chino mira pues gracias ya estás ahí ya llegaste hasta aquí la verdad no pues ahora para adelante para adelante ya no volveré a caer en lo mismo usted era un hombre nuevo eso de tomar te has dado cuenta que no es una necesidad eso es algo que te está destruyendo no no trae nada bueno pues te echa a perder vamos a ver a la familia a los amigos a los reales a los verdaderos amigos porque el verdadero amigo no es aquel que te dice si no vení llémonos una dos y así y después hasta que se ponen borrachos cada quien agarra para su casa y te dejan a la mano de Dios ahí que te pueda pasar algo te dejan abandonado solo o si te ven dinero este te pasan bascula si te pasan te lo quitan o se lo toman ahí si y ya después cuando ya no tienes una patada y vámonos el que sigue vamos es de quien es amigo te va a dejar a tu casa en que se si porque quien es tu cuando te pasó eso nadie nadie te ves entonces hay que recapacitar si ya llegaste hasta ahí pues vámosle para adelante y esto que sea que te ayude para 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 ponerte al día y comprar tus cositas fíjate y de esto no de esto ya me sirvió más que todo como una lección verdad y pues ya soy una experiencia así es una lección que me ha dado la vida y pues estoy orgulloso de ser un hombre formal mirá pues mirá pues mirá pues chino este reto no es solo por querer cumplir el cumplir el reto y agarrar el dinero sino que el reto es es tuyo si el reto es tuyo de ya no si no es necesidad de probar una cerveza no lo hagas si si no hay necesidad de tomarte una cerveza no lo hagas sabes por qué vos metete en la mente que todavía tenes el reto para que porque el cuerpo aún todavía siente la necesidad de querer tomar te das cuenta que si uno se toma una cerveza y si esta con otra echame la otra echame la otra echame la otra te llevaste cuatro cervezas y ya te arruinaste ya te arruinaste porque te pones bien bolo ah si el otro día se va a quitar la cruda y para allá el cuerpo sigue pidiendo pide y pide pide o sea no es el cuerpo sino que es la mente de uno si entonces el día de hoy chino te voy a entregar la cantidad de tres mil ochocientos quetzales aquí hay solo de a doscientos me dieron ahorita en el banco porque este dinero yo lo tenía en el banco para guardar entonces lo fui a hacer retirar y hoy solo de a doscientos me dieron entonces yo te lo quiero contar si esta bien no hay ningún problema de dos en dos porque es de a doscientos quiero enseñar uno porque si no van a decir que no es de a doscientos 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 tiene las tres caritas tiene los tres de las marimbas de las marimbas los tres son de las marimbas o son los presidentes como se llama este presidente después voy a preguntar y voy a donar doscientos billetes que me digan como se llama cada presidente que está valero no 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 nos va a dejar dos cuatro cuatro seis ocho diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte veintidós veinticuatro veintiséis veintiocho treinta y treinta a ver, ¿se trato o no? pues lo contamos a la china de la vez treinta 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 y dos treinta y cuatro treinta y tres treinta y seis treinta y seis y por supuesto treinta y ocho papeles treinta y ocho tres mil ochocientos quetzales unas palabras corta ese video aquí y vuelve como se llama ¿ya? unas palabras para el señor Gabriel ya que él ha sido de la persona fundamental en tu vida una sacó del vicio así es y aún así todavía una recompensa muy grande bueno, tus palabras bueno, primero primeramente que nada primero Dios ¿por qué? porque él él me ha puesto este reto ¿verdad? y a don Gabriel y a don Gabriel él me dijo que tenía un reto que tenía tres mil ochocientos para allá me lo explicó y pues yo lo he cumplido mes y medio y pues decirle don Gabriel gracias gracias usted me ha ayudado a sacarme de ese vicio que tenía y pues gracias don Gabriel estoy muy agradecido con usted y a pesar de ese reto me ha dado una recompensa de tres mil ochocientos muchas gracias que Dios me lo bendiga don Gabriel y muchísimas bendiciones sobre todo a usted y a toda su familia bendiciones siempre gracias pues así es era una cosita negra lo he logrado lo he logrado compañeros del grupo que bueno la verdad que es algo que Chino o sea nosotros a veces lo aconsejamos que él dejara el vicio porque a veces no llegaba a trabajar y pues hay veces que él llegaba a veces golpeado del rostro porque como se caía ya tomado pues y como decía ya no sentía como a veces llegaba sin pisto y es cierto y pues que bueno y el hecho es que uno proponiendo de su parte también puede lograr metas que tal vez uno desea o son sueños que uno desea de verdad todo se cumple y que Dios bendiga don Gabriel por la bendición que también muchas gracias bendiciones a todo el público saludos